Y aprovechando que todavía tenemos aviones de aerolíneas argentinas, nos vamos al encuentro de Roberto Reynoso, quien ayer, y te agradezco Roberto, nos mandó un audio de Bray en medio de la movilización de los trabajadores de aerolíneas argentinas defendiendo y en contra de la privatización que algo lograron, por lo menos que ayer no avanzara. Roberto, ¿cómo te va? Buenos días. Hola Néstor, buen día a vos y al todo el equipo. Efectivamente, ayer arrancó el debate en el plenario de comisiones de diputados, la comisión de transporte. El oficialismo quería cerrar todo, hacer un trámite exprés y ya disponer el envío de la ley a la Cámara de Diputados para que se discuta por parte de todas las fuerzas políticas, pero efectivamente, como vos decís, no hubo dictamen favorable. La oposición pudo postergar la votación de la privatización. Y, por otro lado, el oficialismo ya sabemos que siempre ataca sistemáticamente a los trabajadores aeronáuticos, haciéndole acusaciones que presentan como privilegios y mintiendo, además, inventando situaciones que no existen y desconociendo el aporte de la integración y la conectividad que cumple la línea de bandera. De todas maneras, bueno, hubo dos cajas de resonancia que fueron, justamente el plenario de la comisión de diputados, donde están tan restringidos, retomando lo que decía Graciela, están tan restringidos los espacios para la libre expresión de la disidencia a los proyectos oficiales. El debate parlamentario, la comisión, ayer se transformó en una oportunidad de que la oposición pudiera escuchar sus críticas al proyecto. Y, por otro lado, en la calle, en paralelo, la movilización de los aeronáuticos también sirvió para rechazar el proyecto y para que algunos compañeros pudieran, como comentabas, lo que te mandé del secretario general de los tripulantes, hablando en conferencia de prensa, y otros dirigentes que también pudieron señalar su rechazo a la privatización. En ese sentido, también pudieron escucharse muchos comentarios de compañeros trabajadores que aprovecharon y se movilizaron para rechazar el proyecto. Mandaron un saludo también a los aeronáuticos que se dieron lugar ahí. Te escucho, te escucho. Hola. Se congeló el Zoom. Se nos congeló el Zoom. Ay, ay, ay. A ver si se retoma. Ahí está, ahí está. Me parece que ahí vuelve. Ahí estaba. Te escuchamos. Mandaron saludos. Creo que es lo último, pero no pude escuchar el desarrollo de eso. ¿Qué planteaste, Roberto? Hola, hola. Sí. Ahí está. Perdón. ¿Me escuchan? Sí, sí. Lo último que escuchamos es que en medio de la movilización, los compañeros, no sé si te referís a los dirigentes o a los trabajadores con los dirigentes, algo así como que mandaron saludos, pero no entiendo, no pudimos escuchar el desarrollo, el fin de esa frase. Mandaron saludos y comentarios, agradecimientos por el apoyo del programa a la lucha de los aeronáuticos, a la soberanía aérea. Y, por otro lado, recordaba que en el caso de ayer, vos fijaste hasta qué punto en el Comisión de Transporte, hasta qué punto se convirtió en una oportunidad para expresar críticas que hasta el propio Pichetto, insospechado, inesperado, también se pronunció pidiendo un proyecto serio para los niños. Y les dijo a los libertarios, no se puede privatizar por un conflicto gremial. Y advirtió que el proyecto de Milley y el PRO parecía más bien un proyecto antisindical, un capricho antisindical. Interesante, porque efectivamente tiene un sesgo marcado, permanentemente están denigrando a los trabajadores como si fueran un sector que se dedica simplemente a robar a los argentinos y a la empresa, cuando en realidad es una actividad que todos los días saca alrededor de 90 vuelos pero parque que, si fueran todos ñoquis, no sé cómo lograrían hacer sus abuelos, ¿no es cierto? Sí, no, y muestran escenas y las difunden, que duelen como trabajadores, que se agranden con esos videos de pasar, que los que trabajan en intercargo roban, ¿cómo es? Videos fuera de contexto, además. Sí, sí, que no tienen nada que ver y no se sabe ni nada, pero digo, lo que ellos utilizan es el gran poder y el despliegue de los medios de comunicación para denunciar a los trabajadores que ganan mucho, los acusan de eso, y por eso no hay aumento, no les corresponde nada, no tienen ningún derecho, no deberían tener ningún derecho. Después, lo que le hacen perder a la Argentina, y como si esto fuera poco, a los trabajadores, no sé si son trabajadores de intercargo o no, pero que lo viralizan y entonces quieren poner a la gente en contra de esta lucha. Pero bueno, lo que vos estás destacando me parece importante, que en la comisión se abrió un debate, y que vos lo habías anticipado casi desde el principio que comenzaste con tus columnas, de que no a todos los gobernadores están contentos con que se dé de baja Aerolíneas Argentinas, porque es eso, ni la privatización les interesa, a no ser a los que están en los negocios directos con otras empresas, no a todos los gobernadores están de acuerdo con perder la conectividad. Creo, vos lo dijiste casi desde el principio de estas notas, ¿no?, cuando comenzamos este año. Sí, la verdad que es una cosa muy evidente cuando uno observa como las necesidades en el resto del país, ¿no? Únicamente la gente del PRO plantea estas cosas, o el aniversario que nunca cruzó en la avenida Español Paz, digamos, ¿no? Como decía Carl Lloras, que después no lo sostuvo en las acciones, pero él habló de los pituitos de Recoleta, ¿no? Efectivamente, solamente los pituitos de Recoleta pueden plantear la desaparición de Aerolíneas, porque en el interior es una necesidad muy importante y todos lo valoran, no solamente los gobernadores, sino la población, los comerciantes, los industriales, los distintos sectores de la población activa. ¿Vos sabés qué? En relación a lo que decía recién, de buscar y provocar el enojo de parte de la población, Pablo Viro también lo dijo ayer en una declaración que hubo en la conferencia de prensa, él comentó que el gobierno quiere que la sociedad se enoje para justificar, como en los 90, la privatización y por eso buscó el conflicto salarial, por eso provocó permanentemente sin hacer una oferta salarial atendible. Buscaron el conflicto para justificar la privatización. Por otro lado, hablando de argumentos y debate, hubo dos intervenciones ayer importantes en la Comisión de Transporte, que fueron la de Diputada Cariñano de Santa Fe, que es muy histriónica y muy dura, además sin intervenciones, y pegó bastante bien a distintos actores que intervienen en esta historia. En el caso de los cielos abiertos, ironizó sobre eso, señalando que ya se pueden venir, señalando que están anunciando que van a venir muchas líneas a área, pero todavía no llegó ninguna. Que funcionan, digamos, en esta situación es la misma historia que lo de Petrona. Huyen, despavoridos de la inconducta jurídica del gobierno. A Fabián Lombardo, que es el presidente actual de Aeronías, lo trató de cobarde directamente, dijo que era un verdugo de la compañía, estaba siendo actualmente un verdugo de la compañía que había administrado él mismo en la gestión anterior. Porque recordemos que Fabián Lombardo, el actual presidente, había sido miembro del cuerpo directivo de la gestión de Alberto Fernández de Aeronías Argentino. Así que desmintió también la historieta del déficit, destacando que no requirió fondos aerolíneas del Tesoro Nacional para su funcionamiento durante todo 2023. Y por otro lado, bueno, también intervino la diputada Yanni, por Santa Cruz, que siempre destaca la importancia de la línea de bandera para los pueblos patagónicos. Que lo valoran mucho. Y que no entiende por qué se empeñan tanto en privatizar, a menos que haya intereses personales, empresarios, de ellos y sus amigos. De manera que hubo lugar como para intervenir un poco en el debate y para compensar un poco la falta de espacios que hay en los medios de comunicación, como Lucía Graciela. Esto sigue la semana que viene. Así que ahí va a haber una nueva reunión, un nuevo plenario en la Comisión del Transporte. Vamos a ver cómo evoluciona esto. Pero fue un espacio, se puede valorar como un espacio de intervención, tanto la discusión en la Comisión de Diputados como las voces en la calle de los aeronáuticos donde le dijeron no a la privatización. Y recordemos una cosa muy interesante a nivel de las mentiras que tira el gobierno. Hablan de muchas empresas interesadas, pero no dicen cuáles. Y las que resuenan salen a desmentirlo, como pasó con Latam, que dijo, no, nosotros es mentira, nosotros no tenemos nada que ver, no presentamos ningún proyecto y no conversamos con nadie en relación a una intervención o a una compra por parte nuestra de la línea argentina. Con lo cual están tirando muchas frutas, como se dice en la calle, y no tienen nada concreto. Solamente quieren destruir. Y lo que pasó ayer es esperanzador porque, digo, escuchándote a vos y todos estos comentarios que van apareciendo, no aparece un mando único como en la época de Menem o Macri, que Macri sí está interesado en eso, sino que hay una división que, desde la propia realidad y de las necesidades de los argentinos, parece un poco más fácil de quebrar el discurso único aunque los medios no nos ayuden. Nos tenemos que ir, Roberto, te agradecemos. Muchas gracias a vos y al equipo y bueno, seguimos la semana que viene con las novedades que pueda haber en el Parlamento. Y seguimos volando por Aerolíneas Argentinas, Ailín. Ahí lo vamos despegando. Ahí nos vamos, nos vamos.